¡Muchas gracias! 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 así de anular, todos los días. De hecho, luego, si lo hablamos, eso me llevó a una operación prematura de cadera que me tuvieron que colocar dos prótesis a causa del desgaste. Entonces, yo me he tirado muchos años practicando con la pierna para que venga una persona y me meta un low kick, me pueda romper la rodilla o el quadriceps, dar un low kick lo aprendes en un mes y un trabajo exhaustivo de pierna se requiere muchos años. Volviendo a la pregunta que más hacías, creo que lo que más tiempo he hecho ha sido karate, pero lo que más he hecho es full contact porque hasta hoy mismo mantengo mis clases y mis entrenamientos de full contact. Excelente, maestro. Mire, maestro, yo acabo de ver, estoy viendo y he visto sus videos, su canal muy importante, Fabián Cuencas. Mire, puedo notar que con todo y la edad que tiene, es un hombre que tiene una vitalidad impresionante. Yo estoy viendo todo ese tipo de movimientos y yo puedo decir que me mantengo joven haciendo esto que hago, pero no me siento en la capacidad de hacer esos movimientos y esas piruetas que usted realiza dentro de esas exhibiciones que hace y de esos entrenamientos que hace a diario. Explíquela a la comunidad, yo estoy seguro que eso tiene que ver con todo el recorrido de artes marciales, el cuerpo se mantiene joven. Adelante, explíquela a la comunidad marcial cómo ha alcanzado ese acondicionamiento y esa condición física tan buena que usted tiene. Adelante. Claro, claro, Carlos. Tú me ves ahí dando salto y dices, este tico, que es un señor ya mayor, que está por ahí pegando salto, ¿cómo está en tan buena forma? A ver, tú me ves en los vídeos pegando los saltos, pero mi novia Mercedes es la que me ve cuando llego a casa, que llego desguazado muchas veces. Cuando doy un seminario o un curso, pues si la gente tiende a decirme, joder, Fabián, ¿cuál edad que tienes? Qué bien, qué bien. Encima estás soplado de caderas y qué energía tienes. Ya, pero eso muchas veces se paga luego, ¿eh? Si miras cómo estoy en casa. Entonces, todo eso me voy cuidando más cada día. Aparte me cuido, ¿vale? Quizás, como dije en un vídeo anterior, yo antes los entraba todo en entrenar. Entraba cinco o seisas diarias, competía fines de semana, el sábado peleaba en algo, bueno, si te mandaba algunos combates, Carlos, para que vieras, ahí ves que había combates de otro equipo, desde el combate de equivocin, a combates de carácter, a combates semicontact, y podía pelear un sábado y luego el domingo pegarme en otra modalidad. Lo basaba todo en entrenar. Con el tiempo he visto que la edad es un hándicap. Y el corazón. Ahora, me concentro más en un buen descanso, en una buena nutrición y entrenar con cabeza. Que el cuerpo cuando te dice es hasta aquí, pues hasta aquí. Hay que respetar. Antes no respeta porque de joven, ahora tienes que respetarlo, ¿vale? No obstante, todo es práctica, ¿vale? Y saber oír al cuerpo. Yo sé cuando estoy cansado y sé cuando estoy vago, perruno. Pero la motivación es la forma más fácil de entrenar. ¿Sabes cuando uno aprende a entrenar? Cuando no tiene ganas. Es que yo cuando tengo ganas no entreno. Ah, ¿no? Y tú siempre... Y sin embargo, cuando tienes que ir a trabajar, a tu trabajo, que no te gusta, vas. Joder, pues si es algo para basarlo en tu cuerpo, en tu salud, pues hazlo. ¿Vale? Eso se llama disciplina. Muy bien, maestro. Maestro, permítame un momentito. Vamos a tomar una pequeña pausa para lo que toca. El agradecimiento. Agradecimiento a estos, nuestros colaboradores y patrocinantes, aquellos que confiaron en nosotros y quieren apoyarnos en esto que hacemos, que es la promoción y difusión de las artes marciales, todas. Por lo beneficioso, por lo maravilloso. Porque aquel que hace artes marciales se mantiene como usted. Así se ve. Joven, a pesar de los años de la edad cronológica, nuestra edad física siempre está por debajo. A estos patrocinantes, muchísimas gracias. Recuerden, ya todos los que están allí siguen siendo nuestros patrocinantes y tiene un momento de culminación hasta el último día de diciembre. Sin embargo, a partir del primero de diciembre comenzaremos con una preventa buscando personas y doyos y organizaciones que quieran ser colaboradores de esta iniciativa maravillosa llamada Karate en Acción Internacional. Se encuentra, por supuesto, alrededor del mundo visitando y dando a conocer a todos esos grandes exponentes que de una u otra manera han hecho crecer las artes marciales. De nuevo a los colaboradores y patrocinantes, muchísimas gracias. Retomamos la entrevista. Maestro, muchísimas gracias por estar allí. Gracias de nuevo por tomarse el tiempo para esta conversación. Maestro, yo sé y creo que todos los que hacemos artes marciales, sobre todo, sabemos que eso de levantar la pierna y hacer ese tipo de patadas siempre, o sea, causa algún tipo de daño, sobre todo si nos excedemos como usted lo hizo, porque para ser excelente hay que excederse. Coméntenle a la comunidad marcial, ¿verdad? El resultado, por supuesto. Yo sé que logró alcanzar ese récord Guinness, ¿verdad? Pero eso también tuvo un costo. Coméntenle a la comunidad marcial sobre esas lesiones que ha tenido alrededor de todos esos años y tránsito por las artes marciales y, por supuesto, cómo ellas mismas le dieron el valor para superar con disciplina cada una de ellas. Adelante, maestro. Sobre las lesiones que he tenido, pues he tenido algunas, varias que hemos tenido seguramente muchos practicantes de las marciales, pues como de guinces, de meter la pierna y pillar codos y bastante exigirse, ¿vale? Una lesión en el codo, que dejé el judo por eso también, veis, este plástico no puedo estirarlo, ¿vale? No puedo estirarlo, una alucinación, examinándome para la cintura negra, ¿vale? Yuda marrón de judo en esa época, ¿vale? El único que me beneficia es para el arroche, que lo engancho muy bien, como tengo esto que no puedo estirarlo, lesiones más graves, quizás es a los 44 años de edad, de tanto trabajar la pierna, hemos hablado mucho de la pierna, mucho la pierna izquierda, es un trabajo de pierna diario, todos los días trabajando la pierna, ¿vale? Eso me produjo un desgaste de cadera. Fui al médico y el médico me dijo que tenía una artrosis como una persona de 150 años, es decir, si una persona viviera 150 años, así tendría las caderas, por lo tanto, me dijeron que me tenían que operar, ¿vale? Ese fue un duro golpe para mi vida, ¿por qué? Porque en ese momento los médicos te dicen, ¿usted qué trabaja? Yo saben que yo soy bombero de profesión, bombero profesional, y me dicen que ya no puedo ser más bombero, que voy a perder mi puesto, que busque un puesto en el teléfono, o haciendo otra cosa que no sea atacar a fuego. Por otro lado, me dicen que tengo que dejar las artes marciales, que me tengo que retirar de las artes marciales, que solamente podía impartir clases, que ni se me ocurriría volver a patear, que ni se me ocurra volver a patear, todo eso para mí fue un golpe muy duro psicológicamente, quizás tenía que haber ido a un psicólogo para asimilarlo, pero bueno, me operaron de una, lo malo, que al poco tiempo me encabezoné y la rehabilité, eso aceleró, la otra cadera, me tuvo que operar de la otra, y ya otra vez a empezar, pues mira, desde cero, andar con muletas, no con muletas, sino en paralelas, a aprender a andar con una persona que no sabe andar, ¿por qué? Porque tenía aquí prótesis de titanio, y no la sentía, o sea, que no era parte de mi cuerpo, ¿no? Entonces tuve que empezar desde cero. Ahora me lo tengo un poquito a Roma, pero en su día fue bastante duro, con el tiempo volví a patear, volví a, sí, que siendo bombero, volví a patear, volví a dar clases, dar cursos, y va todo normal. Sí es verdad que me han dicho que me las tienen que cambiar, pero de momento, ahí están, cuando llegue su momento, habrá que echarle otra vez valor. Bueno maestro, los que están viendo esta entrevista pueden notar que esto de las artes marciales genera una conducta superior, donde no nos limita ni siquiera a los partes médicos, si el médico dice que no se va a poder, así como le dijeron a usted, que no iba a poder, bueno, ni siquiera caminar, mucho menos volver a su arte marcial, y usted ha demostrado que la disciplina puede más que eso, constancia, dedicación, por eso yo insisto, tenemos que hacer, yo digo karate, pero cualquier arte marcial que tenga todo esto que tiene lo que usted y yo hacemos. Maestro, vamos a aprovechar y coméntenos, ¿qué opina usted? Estamos viviendo una época un poco complicada, ¿verdad? Desde principios de año, esto del encierro por la mal llamada pandemia, sin embargo, ha motorizado otras cosas como lo virtual, porque en un principio karate en acción solo entrevistaba a las personas person to person, tenía que esperar y moverme hasta allá, ahora no, ahora desde ese momento estamos aprovechando esta nueva oportunidad que generó esa pandemia, generó una oportunidad para este contacto. ¿Qué opina usted de eso, maestro? Sus palabras, por favor. Adelante. Hombre, la pandemia ha sido mala, pero en algunas cosas puedes aprovecharla, a mí me ha dado cuenta de plantearme las cosas de otra manera, he aprovechado a mis amigos, mira, el contacto que hemos tenido tú y yo a causa de la pandemia por medio de internet, es algo bueno, ¿vale? Yo, canales como el que tienes tú, que por ejemplo es un canal de artes marciales, desde aquí, a todos los que estén viendo esta entrevista, le aconsejo ese canal de YouTube y que se suscriban, porque es un canal exclusivamente de artes marciales, ¿vale? Pero de maestros, pero aparte también de instructores como yo, que aparte de artes marciales, hago fines de combate y tú, Carlos, me ha dado la oportunidad de hablar sobre ello, que muchos canales son cerrados de sus sistemas y no hablan de otra cosa. Esto a ti te honra el abrir un poco el abanico de posibilidades, ¿no?, de los instructores. Aparte me había hablado muy bien de ti el presidente del concilio de maestros de altes marciales de España, Alfonso Acosta, y él me dijo, oye, mira, que Carlos, quiero hablar contigo y tal, y yo encantado. De hecho, hablando del concilio, este año el concilio no se ha podido hacer por el COVID, yo fui galarronado en el concilio, en el concilio, y estoy orgulloso de pertenecer a un... a una entidad que reúne a maestros de verdad. Yo estoy... yo todavía no soy maestro en el concilio, soy instructor, creo que se me queda grande todavía lo del maestro, ¿vale?, pero estoy encantado de estar rodeado de tan personas tan grandes y maestros, tanto de artes marciales como de puertas de contacto. Te vuelvo a dar las gracias, no solo por esta entrevista, sino también por transmitirla a todo el mundo, porque hace grande esta familia de artes marciales. Excelente, maestro, excelente, excelente. Mire, vamos a comentar, normalmente, nosotros para poder llegar a un sitio, siempre tomamos la previsión de la programación, vamos pensando en corto, mediano y largo plazo. Coméntenos a la comunidad marcial, ¿cuáles son sus proyecciones en todo esto que tiene que ver con su... con su... arte, ¿verdad?, fitness, este fitness se cabe, si mal no recuerdo, este fitness de combate. Coméntenos sobre esa proyección a futuro, ¿cómo se ve su arte y su desarrollo dentro de cinco años? Cinco, cuatro, tres, háblenos sobre ello, ¿cómo se ve usted a futuro? Adelante. Sobre mi meta de aquí a cinco años, a ver, yo para eso soy muy... me gusta mucho la filosofía estoica y no soy de planearme a largo plazo. Yo me gusta vivir el hoy, ¿vale? Hoy estoy contigo, hazme una entrevista, mañana tengo algún plan por ahí para hacer algunos vídeos, para hacer unas técnicas, pero no más allá, ¿vale? No soy de, va, el día, mañana, no. Me gusta vivir el momento, ¿vale? Pero si me preguntas en proyectos, te podría decir qué legado quiero yo dejar, ¿vale? Mucha gente cuando me ve en fines de combate se equivoca, ¿no? Piensa, mira, Fabi, ¿qué hay en fines de combate? Está a tope y tal. No, pero esa no es mi... no es mi meta. Mi meta es que el día de mañana, cuando se hable de fines de combate, si tú hablas de fines de combate, puedes hablar de muchos sistemas, de muchos estilos, de muchos instructores, pero yo quiero, digamos, tener ese apartado de que no, yo he hecho fines de combate, pero si buscas en la carrera de esta persona que creó el CKB, fue campeón del mundo de kickboxing, ha competido en cartas con música, ha peleado en karate, ta, 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 y luego ha sacado el sistema ese. Eso es lo que me diferencia. Entonces, eso es mi legado, digamos, por decirle a mi futuro. Mi legado es eso, ¿vale? No quiero hacer lo que hace todo el mundo. Siempre ha sido un poquito inquieto en eso. De hecho, si no hubiese competido siempre en karate o siempre en eso, no. Siempre he competido en karate, en kibo, en alguna pelea que tengo de taekwondo, de kung fu, me ha apuntado. En algunas he perdido, en otras he ganado. Esto es como la ropa. Los que me ven en los vídeos dicen, joder, Fabian, siempre o ropa de superhéroes o ropa extravagante, ropa que destaque, ropa que lo ves y no pasa desapercibida. Entonces, yo pienso que el fin de combate también es un poco de show y yo lo doy. Lo que no quiero hacer es darlo, como todo el mundo, con el pantalón de MMA, la camisa tirante, la marca. Para eso soy un poquito especialito para eso. Entonces, intento tener mi propia marca, que ni siquiera tengo camisetas, no hago ni camisetas. Yo soy buen profesional trabajando, pero un mal comercial. Muy bien, maestro. Muy bien. Bueno, yo sé que también está de moda, por cierto, y sobre todo los que asumo que hacemos artes marciales, también tenemos el hábito de la lectura. Por allí andan muchos libros que tienen que ver ahora con esto del ahora, del presente, de vivir el día a día. Es importante vivir el día a día. Yo creo que también hay que programarse, no excederse, por supuesto. Está muy bien lo que dice usted sobre que usted vive el día a día como un regalo, como lo que es, como un obsequio. Lo felicito por eso y bueno, espero a futuro podamos hacer un contacto nuevo conversando sobre esas nuevas metas ya logradas seguramente. Bueno, maestro, una vez más quiero darle las gracias. Muchísimas gracias. Usted, desde que se dijo que íbamos a hacer esta entrevista, lo tomó de una manera espectacular, con una paciencia, porque hemos tenido varios inconvenientes y una paciencia extraordinaria, que muchos otros no se la hubiesen aguantado. Sin embargo, usted ha estado allí constante. Esta entrevista ha tenido varios inconvenientes y sin embargo, como buenos karatekas, buenos budokas, lo hemos superado. Maestro, muchísimas gracias una vez más. Su palabra de salud para la comunidad marcial que estuvo pendiente alrededor del mundo de esta su entrevista. Adelante. Bueno, Carlos, yo quisiera darte otra vez. Me reitero que el apoyo que das a esta comunidad de altas marciales, haberme contado conmigo para esta entrevista, dar las gracias a todas estas personas que están viendo este vídeo, esta entrevista, que la compartan y espero que mis palabras le hayan ayudado a más de una motivarse. Yo, a día de hoy, sigo recibiendo e-mails de personas que se han operado y que les ha ayudado mucho. Hay un vídeo por ahí en internet, si lo buscan, se llama el vídeo... Lo logramos porque nadie nos dijo que era imposible, ¿vale? Y es un vídeo que ahí sale un poquito mis operaciones, cómo rehabilité y ese vídeo ayuda mucho. Si esta entrevista puede ayudar, perfecto. No me puedo olvidar de dar las gracias a mi novia Mercedes, que ella siempre me ha apoyado en toda mi carrera, tanto buscándome música, viendo fondos para fotografías, el tema de la ropa, ¿vale? Ahora, de aquí, yo también he reflexionado en esta pandemia, quizá he dedicado mucho tiempo a esto que me apasiona y le he quitado mucho tiempo a ella. Mucho tiempo a mis hijos y eso ya lo estoy corrigiendo, porque muchas veces el tiempo, el tiempo, esto que estamos hablando, este tiempo, esta entrevista, el tiempo ya ha salido, ya se ha consumido. Me vuelvo a reiterar, muchas gracias por todo, Carlos, y estamos en contacto para lo que desees, para cualquier ayuda, para cualquier entrevista, para cualquier aporte técnico, estamos en contacto. Y a la audiencia, muchas gracias por ver este vídeo. De nuevo, Maestro Fabián Cuencas, muchísimas gracias. Karate en Acción, una vez más, vistiéndose de lujo para este tipo de entrevistas. A ustedes, Comunidad Marcial, el agradecimiento infinito por la paciencia, por estar allí siempre pendiente. Recuerden, tómense 10 segundos para suscribirse, suscríbanse, por allí abajo está el botoncito. Muy sencillo. Por cierto, recuerden, comentar. Sensei Tarazona, queremos o nos gustaría que entreviste a este personaje, a este maestro que ha hecho esto, esto y esto positivo por todo esto que tiene que ver con las artes marciales. Y seguro haremos ese contacto y te vamos a complacer, por supuesto. A la comunidad nueva, de la nueva sede de Karate en Acción Internacional, que es Medina, departamento de Cundinamarca, en Colombia. Muchísimas gracias. De nuevo, muchísimas gracias por estar allí. Esto fue Karate en Acción Internacional. Nos vemos entonces en una próxima oportunidad. Os. Karate en Acción.